El proyecto Ningún Niño Sin Surf, que puso en marcha la pasada primavera el Ayuntamiento de Chiclana, junto a la Fundación La Caixa y el Club Deportivo Water Sport, a través de la Escuela Esencia Surf, han obtenido el premio Andaluna de Atención a la Infancia, que organiza la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, junto con los monitores de la escuela, trabajadoras sociales de la Delegación de Servicios Sociales, menores y madres y padres, asistían el martes al Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla para recibir este galardón por el trabajo realizado en esta iniciativa con jóvenes en riesgo de exclusión social. El objetivo era ese de ayudar a los peques, pero lo que no nos podíamos imaginar es que al final tuviésemos un reconocimiento. Y tuvimos un acto en Sevilla, la verdad, que muy emotivo. Yo le determiné, cuando terminamos el acto, le dije yo a la consejera, que en ese tipo de actos se aprende mucho. Se aprende mucho porque te das cuenta también de muchos otros problemas y de cómo se abordan desde otro ayuntamiento. Estamos más contentos aún porque es algo totalmente inesperado, es decir, por las casualidades de la vida nos surgió esta oportunidad y yo creo que simplemente es el reflejo del trabajo bien hecho en conjunto con la Delegación de Servicios Sociales y todas sus trabajadoras que hacen un trabajo espectacular y muy importante con las familias de nuestra localidad, que necesitan más apoyo del que muchas veces pensamos en casa. Así da gusto trabajar porque las coordinaciones, los contactos son totalmente fluidos, cercanos, es fácil, es muy fácil. Y bueno, y sobre todo la profesionalidad que le ponen, lo bien que lo hacen y el corazón que le ponen a todo esto, es el éxito de este programa. Finalmente Isabel Aragón, madre de uno de los jóvenes participantes en este proyecto, ha agradecido a las trabajadoras sociales y a los monitores de la escuela esta iniciativa. Como han cogido a mi niño, como me lo han llevado hacia adelante, él está loco con ellos porque ellos dan muchísimo amor, porque es verdad que lo dan. Y yo lo digo desde aquí, ya no socialmente, cualquier niño que se quiera apuntar con ellos, porque ellos tienen un corazón enorme y acogen los niños como nadie, de verdad, de corazón, lo digo. Un proyecto que a algunos les ha cambiado la vida gracias al SUV, algo que en la costa chiclanera podremos ver cualquier día con solo contemplar a esos deportistas que buscan cabalgar las olas a cada momento. Gracias.